Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes iniciando ya la semana lunes no es lentejero de lentejanada estamos con las pilas puertas mucha energía para iniciar la semana con humor obviamente que es lo que necesitamos ante el caos ante las noticias que están media media sospechosa medias complicadas pero también hay noticias buenas este algunos helados en el deporte sobre todo no sobre todo paulo guerrero etcétera volvió guerrero te saluda gózalo núñez aquí estoy como está gózalo guerrero volvió como su apellido lo dice todo un guerrero un cabezazo impecable el arquero porque más voló como spider-man igual no alcanzó a la esquinita donde no llegan los arqueros al rincón de las ánimas como dijera martínez mocosini bueno me han dicho que le van a hacer un busto el otro también le van a hacer ahora loca corso dice que es mejor que pelea es una cosa increíble todo el mundo se ríe de janeiro por tener a paolo en brasil dice que paolo quedó suspendido en el aire pero suspendió solamente en el aire para meter ese enfrentazo no dos agueros y el tercero que lo estaba incomodando que era un compañero sobre los tres se sobrepuso y metió el cabezazo a lo manrique el cabezazo olímpico un cabezazo espectacular mejor que el de manrique mejor que el de bueno pero ya perdón hay que contar la historia rubén arias ya no va a estar con nosotros así es ha llegado tetera gorda ha llegado nuestro nuevo sonista así es la mamá de las tortuninjas así en un montón de chapas el único que fuma y no bote el humo realmente una cosa increíble caigua rellena señoras y se ha venido después de tiempo no después de un buen tiempo reciclador de olla de todo lo que lo queremos bastante pero el señor este mamá cuy es cuyo beso cuyo beso cuy mágico ha venido acá y también le damos obviamente la bienvenida a hacer renando cómo estás bien comienzo de semana todos ahí en casita con el micro carajo este rubén porque no vuelves hablamos de guerrero hablamos de la de la su 17 mi querido fernando hoy día juega 9 y 10 de la noche frente a uruguay un partido importantísimo así que ya está la reventa y las entradas se regalan pero para dumbo para dumbo la central se regalan pero sin embargo hay mucha gente que ingresa y alas a la página web para sacar las entradas y la está revendiendo pero pero fernando definitivamente definitivamente este esto parece un este no 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 es una película por no pero las películas las piezas tienen que estar bien puestas no porque la verdad con la su 17 perdimos un partido tontamente con chile 3 a 2 cuando a pinto se les pone en el segundo tiempo una cosa increíble pero cierre así es y a propósito del gol de guerrero dice la gente que aquí le dedicó el gol porque él a la areca o a londra bueno guerrero volvió a las canchas y alondra también volvió a las canchas se le vio se le vio en el palco al lado del chino tal que ese chino quiero conocer ese chino porque ese chino tiene las verdaderas el taque te ponen las hembras le dio un beso volado a guerrero por el golazo y ya está viejo guerrero está viejo ya 35 años para el fútbol no necesita correr del agua al lado bien colocado sabe buscar su pelota juega sin pelota un cabezón un año más un año más le doy para el fútbol y que se retire de alianza lima no mira alianza viene a los 43 y a los 40 cojo a los 50 a los 50 ciego si ciego brutus oro ciego sordo mudo bueno se confirmó el partido amistoso de colombia contra colombia pero pero es más pero es más que colombia menos en drogas bueno ya hablaremos de deporte ya todo lo que tenemos que hablar no a los 100 días de muñoz también tenemos que hablar que hasta ahora ha puesto este 100 macetas y nada más en estos 100 días como le ha ido como le como siente usted estos 100 días de del alcalde jorge muñoz que piensa usted que piensa la gente que bala va por la avenida bancada y por al agustino por naranjal la gente estaba muy esperanzada con muy con muñoz ha bajado 13 puntos en caída libre está 13 puntos igual 12 bizcacha realmente estamos mal estamos más caídos que pepilín de pepega ese no falla no falla nunca nunca entonces este el único que está haciendo bien las cosas es forzar y también el alcalde los olivos que también se está moviendo las pilas bueno el alcalde los olivos ya hace su séptimo periodo pues de castigo siempre hay un castigo no parece una fiesta patronal los olivos siempre y castigo hablando de esos saludos para una amiga para que siempre paren las fiestas patronal patronal en las no lo digas vamos a conversar con el alcalde de lima si sigue siendo 100 días después 100 días pero le dice que los días pasan volando si no saluda si no habla el panadero días cómo está señor este muñoz muchas gracias por la oportunidad que me brinda los exitosos soy una persona que se ha calmado hace cuantos maceteros que no nos hablamos bueno muchas muchas macetas se están colocando en el centro de lima seguimos reforestando la zona del damero de pizarro el único que lo apoya es este muñoz acá este no es lo camarógrafo que es muñoz igual que es su familia o no a él le encantan las plantas pero él no es muñoz él es moñoz a él es moñoz ah de moño bueno tenemos prioridades concretas quiero decirle que 100 días a partir de todavía el día de abril o sea nos faltan dos días y en dos días podemos hacer muchas cosas no 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 bueno tendría que hacer es levantar su popularidad porque está el alcalde de la victoria lo 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 ha flagelado con tantas con tantas cosas buenas que tiene 13 puntos 13 puntos abajo no 13 puntos abajo más puntos tienen los del puente quiñones y la cucarra bueno la gente quiere soluciones la gente espera soluciones inmediatas algo que es imposible no porque el esférico 98 estamos estudiando el teleférico hasta cuando lo van a estudiar el teleférico no sabemos de dónde va a partir la cuerda pero vamos a ponerlo no este de un cerro tiene que ser de un cerro tiene que ser y los 300 millones de dónde lo van a sacar este mi querido 300 millones que sí bueno la caja municipal todavía te destine un poco dinero de la gestión pasada ha quedado 3 soles 50 ya no hacen esos remates que tiene la caja municipal de remate de joyas y es este hay 3 soles 50 que con qué recurso va a contar usted para hacer las supuestas obras que estás que está queriendo hacer el teleférico la 16 estación el metropolitano la nueva costa verde la nueva vía expresa que lo que que lo que va vamos a esperar nosotros los limeños para que para más ostentosas de las que presumía este el ex alcalde de castañuela ocio no bueno usted primero lo limeño usted es chiclayano señor este lo que nosotros vamos a hacer el lugar disculpe disculpe lo que pasa que no lo ha quedado pensando en el chiclayano el anterior alcalde sí una pausa de ser una pausa pensaba pensando cómo barajar vamos a reformar al sí ok una pausa reformamos regresamos real y el escárdeno y también por la entrevista están haciendo esperar acá para poder conversar con ustedes no ya no ya le hemos hablado como media hora y no más manito ya a los 200 días ya lo llamamos ya voy a trabajar ya vengo ya dedíquese a trabajar y por favor está regando las mesetitas 5 y 17 de la tarde comenzamos las cosas oscuras soy manuel rizas bienvenido bienvenido a la selva despertando temprano hoy día he hecho un sol implacable como sol un sol de la selva bueno así pero ayer hubo neblina ayer hubo neblina hay microclimas fuertes caramba que eso provocan obviamente que estés que vayas a pescar no no hay pollos con gripe a pollos con gripe mucho cuidado acá los pajaritos ya no ya no silba entonces bueno hay una gran noticia hay una gran noticia bueno sinónimo perdón sí sí adelante por favor estoy recuperando me recién de la yo sé yo sé si sabemos sabemos vemos este bueno es un problema dentro de esta hilera esta fila esta serie de malas noticias de la semana dice que va a renunciar a la política manuel nicolás este mucha gente está haciendo la loca ahorita está festejando está destapando como 50 mil servicios este porque obviamente se está se está quitando la política está indignado dice que lo han tratado mal lo han vapuleado su retiro no anunciado su retiro dice para una gran noticia dentro de todas las malas noticias que hemos vivido esta semana para regresar con fuerza así es bueno él ha dicho que no es el momento de continuar en la vida política creo que seguirá aportando que está muy sucia hay mucho choro va a seguir aportando desde otro lugar dice que soy real soy realista con todo este cargamontón mediático veo muy complicado poder continuar con una carrera política hay mucho nepotismo es que es lo que más te provoca del verano bueno a mí me provoca un poquito la brasa con enca cola y unos heladitos que rico donde encuentro esa promoción en rockis claro que si te llevas un pollo con papas cuatro si cuatro paletas de helado melona a tan solo sesenta y cuatro punto noventa soles además las paletas de helado melona las puedes escoger entre fresa mango plátano y melón están buenazas ya saben un pollito la brasa de rocky provoca por todos lados claro que si ver nada no sólo ha sido con 20 en minutos lo cierto es que este señor imbecerril dice que va a seguir aportando de otro lado no sé de qué lado de qué forma también podría aportar el lado bueno el lado malo no sé qué se va a dedicar don héctor imbecerril bienvenido exitoso hoy le va muchísimas gracias buenas tardes y señores y periodo periodista se le salió el mote el mote bueno yo como mote pues ahora sí tengo que ser sincero porque ustedes prácticamente se han dejado llevar por la corriente de que de todas esas otras patrañas en las cuales a mí me chancan se dicen muchas cosas de me han metido en organizaciones que la verdad que yo por algo terminó mi quinto año secundaria para lograr ingresar a la política y ahora estoy arrepentido de estar en esta política porque se ha encontrado un asesor caramba que ha mancado o sea la otra o sea en su caso es es un caso álgido por eso por eso porque es que ustedes hay algo sienten de que yo tengo cara de culpable de sospechoso tengo cara de cadena perpetua yo tengo que anunciar se retira cuando mucho hondo pesar a qué hora pasar fiesta que me voy a retirar de la política este año este mes hoy día no puede haber alista la hora loca la pregunta de la yogular que usted cree que ha debido haber nacido sí directo a la vena claro yo se siente que debió nacer porque por supuesto porque dentro de los millones que estuvieron compitiendo yo fui el que gané y entré al óvulo o sea vivo vivo y rápido soy pero hizo trampa que como como fue en ese correteo de no ha cambiado mucho de la forma espermitos no ha cambiado mucho sigo siendo así el mismo ágil rápido de mente de mentes de mentes pero ustedes ustedes solamente se dejan a se dejan empujar en la corriente por el cargamontón que existe o sea que la fiscalía inventa la fiscalía son patraña son montajes lamentablemente se van a perder se van a perder un talento una inminencia talento se hace llamar talento tal y imagínense cómo tenemos de caídos en la clase política se hace llamar talento ni es increíble las cosas oscuras van a perder un sensei de la política abuso un sensei 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 no era un sensei van a perder una lumbrera de la política una lumbrera artiguero cárcel mario varga chosa por favor señor yo soy como mes en barcelona soy el diferente el diferente para mal bueno lamentablemente sé que mis imbecerrilovers todavía imbecerrilovers al colmo de la tengo 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 mis seguidores y que pabellón están ellos desde otro lugar ejerceré mi aporte a este país a que tanto amo y que me gustaría que esté que amo amo a cargar en peso en losado o en más que losa cerámica no yo mejor es cerámica no quiero hablar porque es una losa fría puede estar losa fría muchos quisieran verme ya serio con el color serio serio a qué se va a dedicar después de esto claro qué sabe hacer aparte de tirar ridículo qué sabe hacer voy a dedicarme no le quiero decir pero voy a escribir mis memorias si es que me acuerdo sabe escribir he terminado mi quinto año secundaria y creo que tengo el suficiente suficiente conocimiento para ejercer tal vez un puesto en la onu un puesto en la onu es increíble yo creo que está usted está para un puesto en el mercado mercado de esto es y esto es creo que doy para más tal vez me reclute por ahí bolsonaro para hacerle subir su su popularidad asesor está caído en brasil o tal vez por ahí francois miterrán mar marquetero o de repente me dedicaría a dar conferencias o por último tener mi stand-up en la estación de barranco bueno yo lo voy yo lo voy conduciendo pero conduciendo el bus de los cinco de oro no más puede ser muchas gracias este señor empresarial gracias por su declaración de todas maneras le pido por favor que aproveche estos segundos que le quedan para hablar conmigo porque después no va a tener otra oportunidad no es verdad es difícil en entrar los micros al penal pero tenemos a otro a otro a otro personajillo por ahí al jefe de la ogma este bueno este jefe de los 27 mil soles pero ganaba 42 mil en realidad y pico anteriormente dijo luego se retractó pero bueno el tema es de que quedó quedó en la suspicacia de cuánto ganaba este señor este jefe de la ogma que decía que son 27 mil y no le alcanzaba vamos a conversar con el el juez no es un jefe de la de la cogma de la cogima no con o cogma con vicente cómo estás señor vicente hola cómo están les habla vicente fernando me dirá acá pues compadre cómo estás que le falta pelos en la frente tal bueno no importa así me dicen vanesa tiene más pelos en el poquito que en la cabeza sinvergüenza que pasa que yo no soy el cinco bueno usted usted aseguró que ganaba 27 mil pero no sabemos el productor se ha enterado que gana cuarenta y tantos mil bueno pues entonces parezco metiche me acaban de doblar y le alcanza esos cuarenta y dos mil para no me alcanza porque uno cuando gana esa plata ya cambia el nivel de vida cuando uno cambia el nivel de vida ya se compra de camioneta el año pero qué pasa usted paga paga impuestos o sea usted no puede gastar tanto dinero o sea ganar dinero yo 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 que como ganar dinero ese dinero yo me lo merezco por el puesto que yo tengo cualquiera no puede estar como jefe de la coimac cuánto es lo básico que debe ganar un jefe de cogma 50 50 tirando para 60 quien sabe 70 o lo dejamos en 80 pero qué es lo que hace usted para ganar si usted mira yo podría darle a usted 100 mil soles que gane soy el jefe doy órdenes yo ya he pagado mi derecho de piso ya todo de chiquito era papeluchero 8 una meritocracia era papeluchero me mandaban a comprar de más que en bolsa de pan con pal todo eso hecho todo eso hecho hasta que ya me puse pues a estudiar no para qué plagiada bien no este ya pide y fui ascendiendo ascendiendo qué significa ocma a este a qué significó una operación canallesca de mermeleros anónimos organismo el control de mermeleros anónimos 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 porque la verdad yo quisiera pasar en el anonimato ahora que se me quiere dice investigar porque porque gano tanta plata pero es que es verdad cómo puede tener usted la de fachate decir veinticuno veintisiete mil soles ni que fuera usted sabe cuánto gana el productor tito albite que es el jefe periodístico de la empresa bueno la verdad que no 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 gana igual pero en un año en un año mucho está ganando mucho está ganando hay que contarle a ese señor hay que contarle a ese señor 42 mil soles es lo que 42 mil soles que quiere que te preste ya para qué lo dije a ver me quiere picar ya todos son acá piqué y qué paga usted qué paga como que paga o sea que cuál es su canasta básica familiar que come de la angosta come este caviar yo no como la angosta como la ancha a ver que son 42 mil pero tengo que comer la ancha debe haber un sinceramiento de sueldos en todo el mío es con ceramiento porque mi suelo tiene varios ceros jajajaja estoy bien todavía fresco cuántas horas trabaja soy un calcio trabaja ocho horas ah usted trabaja ocho horas si trabajo ocho no no trabajo cinco horas nomás los días de más cinco horas descanso porque tengo que descansar encima que dice que hacen horas extras y le pagan las horas extras claro increíble bueno cuánta gente está en el dios no no pero 44 mil soles es mucho 42 mil no 42 mil don vicente don vicente y esto le ha generado este problemas que se sepa cuánto gana y cuánto percibe por su remuneración lo están llamando para bautizo le ha generado algún este que lo llamen para padrino de promoción padrino de quinceañera claro obviamente a todo el mundo todo el mundo me ha llamado para que le bautice el chico órale todo el mundo me ha llamado ha aumentado sus seguidores en facebook solicitudes un montón de en facebook todo el mundo quiere ser mi amigo todo el mundo me llama Vicente vamos a festejar Vicente Inario ¿cómo gasta su dinero? agarra un sol y lo rayo contra la pared es tacaño también es que hay que ahorrar para el futuro tú no sabes que en vez de pero para que no se va a llevar nada al otro mundo gástalo puede aclarar pero que tengo que dejar para los demás yo comparto yo tengo mis herederos ya pero que ellos trabajen ese es el gran problema porque piensan de que los padres tienen que dejarlo los hijos también tienen que hacer su dinero porque tiene razón ¿no? claro gástalo vamos a chupar todo ya vamos a chupar Nicolás 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 esta frase dejó el jefe de la OMA escucha bruto es el que me paga deberían pagarme más o sea tuvieron que pagar y tiene cara cara de conchudo tiene tiene cara de conchudo sus oficinas quedan en la concha acústica del campo de Marte 5 con 29 pausa regresamos bueno un anciano aproximadamente 80 años protagonizó un lamentable incidente en el hospital Sabogal de salud aparentemente le solicitaron una referencia con la que no contaba y la verdad que le dieron los diablos azules levantó las sedesías múltiples se fue en contra de la gente que está en recepción toda la ira la volcó sobre esta gente que no tiene la culpa ¿no? ahí son trabajadoras el sistema está mal ya casi colapsado bueno es lamentable lo que ha sucedido por diablos azules porque estaba borracho o realmente es la la demencia senil que tienen pero bueno dice que dice que había sacado cita hace 3 meses recién lo iban a atender pero bueno es verdad como cuando sale a veces unos memes sale una calavera dice por favor la cita de ¿no? el hospital ya no me la den 80 años así es 80 años 80 años esperando tanto vamos a pero vamos a conversar de repente con derecho de repente también vamos a ver el video vamos a ver el video un saludo para nuestro amigo Alex Inga ¿eh? ¿me vas a tener una? ¿cuato ha pasado? usted no sabe usted no es doctora estoy buscando amigo a mí el urólogo a mí el urólogo me tiene que revisar la próstata hace rato estoy esperando carajo ven para acá quiero que me revise la próstata acá que salga que me vea ay señor ay señor pero por favor doctor manotas el prostólogo el prostólogo no está me tiene hinchado las pelotas llámelo por hecho que está llamando al prostólogo pues porque está llamando las pelotas hinchadas que me revisen de una vez ¿por qué reniega tanto el señor del hígado es lo que hay que revisarle está marco usted yo ya ve que no sabe que es oye señor pero oye eso cuenta señores vamos a tener que contar lo vas a demandar ¿se van a revisar la próstata o no? buena vaina carajo ay este es el increíble hall te pasa quiero con doble dedo que me revisen está bien siempre es buena una segunda opinión necesito necesito que me digan si estoy bien porque tengo una cita como una veneca oye le va a dar un infante este viejo agárrelo por favor me da me da se lo carremos muertos feos ay me da me da se me para se le para se le para se le para el corazón al viejito ay ahora tengo una cena con Claudia caramba que es lo que está sucediendo ahí estamos viendo este video con el viejito vamos a hablar ahora que está un poquito más calmado el viejito parece que hubiera un mal servicio porque él tenía su cita como en un quinceañero dice no se había puesto mal no este y bueno la cita la está esperando ya tiene como 80 años bueno en la en la si 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 lo están paseando como paseando todos encantador que no se moleste señores golpeme perdón como se llaman ustedes porque las iniciales son jrmr cual es su nombre jose jmr reumático jose jose reumático m mal reumático mal la otra bueno usted cual es la situación que lo exacerbó cual es el problema antes que se nos vaya bueno yo soy un paciente de salud señor durante mucho tiempo me atiendo pero mucho me pasean creen que soy yo ya estoy viejo para esta huevada lo pasean en andador también yo ya no tengo citas citas románticas tengo citas médicas como llegó a esta cima a este clímax de insatisfacción como llegó usted o sea cuáles son los plantones que le han dado a usted yo me levanto a las 3 de la mañana que me levanto no duermo a las 3 de la mañana me voy claro los viejos ya no dormimos porque por eso ahora a esa hora yo recibo cualquier cantidad de whatsapp de otros colegas viejos si usted se lo duerme tiene miedo a no levantarse por eso que no venga a hacer su broma que algún día va a ser viejo usted cuando va cuando va al baño a vincionar 3 de la mañana que le dice usted a su muñequito le digo pues no me falle ves como yo me paro cuando tú tienes necesidad ya entonces usted sacó citas médicas sacó citas médicas en abril del 2017 en el 2017 en el 2017 ya dos años hoy no jodas hermano es una falta de repetir dos años cuando todavía sentía yo ganas se veía en paraguay el líbido tenía sí sí ahora ya no el líbido ya el líbido ya pasamos acá están diciendo en defensa la gente del seguro que usted tenía que llevar una referencia respectiva del hospital Alberto Barton Topson que es el policlínico de origen donde usted está abscrito pero como le voy a que quiere que yo vaya a mis años no pueden tener un sistema ahora todo conectado para facilitar no aguanta no aguanta no aguanta no 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 caramba caramba me vas a hacer esa pregunta eres un imbécil pero mira estamos en radio señor como me va a hacer una pregunta es la única silla que tenemos y la que usa Gonzalo Núñez se está partiendo se le para se le para se le para el corazón al viejito venga la maquilladora un polvo a ver la señorita maquilladora que volvió intercamben a ver la maquilladora le da un polvo y el le da un brochas bueno este el querido señor a ver señor R caramba caramba es lo que digo y hoy es necesario que yo me vaya hasta la tron o sea usted quiere un aplicativo que le avise que ya tiene la cita eso quiere el seguro el salud no tiene eso quiero que el salud no tiene eso oiga todas las enfermeras paran whatsappeando usted lo que quiere es una cosa una cosa lápida una cosa lápida el otro día fui al médico y me dijo no hagas cites de viejo porque cualquier día cualquier día te va a llegar algún día te vas a morir algún día te vas a morir cuando 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 se da cuenta que uno es viejo cuando ya te empiezan a decir don ya 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 don arturo don arturo don miguel don fernando ya don jaime empiezan por señor y de ahí ya don cuando te dicen don te jodí bueno pero alguna vez se ha tomado una placa de mármol es lo que quisiera algún día vas a llegar a ver a ver cordialmente le pregunto señor era necesario destruir toda la inmobiliaria del hospital dígame usted como ustedes se atienden en clínica yo soy un pero pero las sillas el modo no he roto nada se ha roto las sillas se silla se la aguanta no 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 tranquilo por favor señor tranquilo caramba como no hace eso en el kinder king por favor nos van a descontar donde está el doctor que le cambiaron su programa yo lo escuchaba más seco no puede estar ahí en la el doctor ya creo que ha puesto funeraria ahora está atendiendo la puerta de la radio no no doctor lo hace su tema es de próstata cuál era su tema perdón no tengo varios yo tengo la enfermedad del alma del almanaque de años la enfermedad de la ruma la ruma de años dice que se le ha se le ha tratado cordialmente al seguro social ha dicho que usted se ha portado mal que la segunda vez que no son siete veces no mienta dos veces no más y qué quiere que llegue a la cuarta quinta vez ya pues de repente ni llego debe por favor y eso no es broma por favor tómenlo en serio porque hay mucha gente que también tiene cólera cuando vaya lo primero que deben dar es pastilla para los nervios porque no para calmarnos es verdad que usted no llega al quinto no llego al quinto con la segunda y ese viejo lesbiano cómo es eso de que cómo es aguántate aguántate auxilio me desmayo cállese viejo lesbiano aguanta 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 explíqueme cómo es eso de que no llega al quinto es que en la primera bien y la segunda ya un poquito la tercera se me acelera todo y el cuarto el cuarto ya con la lengua afuera no llego al quinto al quinto no llega pero debería pero si normalmente son dos nomás y esto yo vivo en el quinto piso yo pensaba que se metía cuatro estoy saliendo con una venezolana ahí está la pregunta eso no será que le acelera mucho el corazón y usted sufre una taquicardia necesito que me den algún remedio potente una veneca para que le haga una frotación una frotación no le hace falta de repente porque siempre los viejitos sacan la lengua y la saliva para ajustar la flaca la plancha la plancha que se afloja la plancha la plancha ya bueno y de que hora que hora pena usted no haga chistes de viejo algún día vas a llegar cuando no te quede pelo te darás cuenta cuando te crezcan pelos en las orejas te darás cuenta que ya llegaste a viejo bueno pero no tiene hijos que le puedan parar tengo 32 hijos 32 hijos 32 hijos con la misma con la misma con la misma pero en diferentes mujeres ay ya bueno pero ay ya 80 años 37 37 hijos es increíble 32 no me pongas 5 porque no tampoco soy tan así tan eléctrico pero usted ha sido bravo y ninguno pueden hacer una una chancha de repente como para atenderlo caramba de granitud yo conozco allá tiene operaciones al corazón usted tiene operaciones al corazón no ni quiero tener tampoco porque ya se va ya llámate al bordo de seguridad por favor que traiga alcohol que traiga alcohol estoy saliendo con una chica de 80 años yo creía que estaba saliendo con un chabón de 80 años sí pero se me ha perdido y anuncio por favor por la radio que me devuelvan dos de 40 ¿por qué están saliendo con una chica de 80 años? porque compartimos los mismos medicamentos ahí hay un ahorro pero es verdad hombre en bolsita pero es verdad que usted la trata bien a la señora de 80 porque teme a que sus padres le peguen sí sus padres quieren que nos casemos nos obligan los padres de ella sí los padres pero ¿cuántos años tiene el papá de la chica de 80 años? 101 y el otro 102 sí y cuando van a hacer intercambio de regalo ¿va a ser intercambio de nichos o como en la baile? no no está diciendo que usted es hincha del grupo Nietzsche Nietzsche ¿qué dijo? ¿qué dijo? hincha del grupo Nietzsche ah yo escuché Nietzsche no 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 para nada antes que rompa algo es cierto que usted a su pareja la moja con su pichi no me tengo pañal tengo pañal ah es una relación a plenitud sí a plenitud sí a esta edad pues tú sabes que yo le hago de todo en la cama le hago de todo mi orino es una bestia una bestia ahí llegarán algún día es verdad que otro día le compré una cama de abo usted se subió parecía el mar muerto ¿cuándo se dan cuenta que estás viejo? ya cuando te ceden el asiento cuando dicen pase señor cuando vas a jugar pelota y te dicen tú marcas al tío te dicen controla el tiempo nada más cuando te das cuenta que estás viejo cuando ya no te dan ya cólera arrochar a las hembritas ya sabes ya sabes que te pones picarón te pones así déjame mandar mis saludos a mi promotor por favor su promoción Román Gámez ¿qué promoción? Román Gámez y Pedrito Contreras cálese viejo lesbiano no 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 y este Jorge Chiroque oye ¿dónde están atendidos Mapa Noira? no yo en Chapo Gámez entienden bien conozco a las enfermeras Noris pero la verdad que con plumón usted se pone ahí brazo derecho brazo izquierdo pierna derecha pierna izquierda que no le no 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 saludos pa' Henderson la ley también ya tiene su sañarte también ya de verdad bueno gracias 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 vamos a la pausa con el viejito antes de que nos restróya todo pausa regresamos los exitosos del humor Argentina la está ganando 2 a 0 a Chile lo están dejando más rotos que nunca señoras y señores en esta sub 17 y eso le conviene al boy bueno 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 10 10 vamos a hablar de una mujer que intentó agredir a policía fuera de un mall en Arequipa está de moda no es recurrente la falta de respeto estaba mariada la señora estaba en estado de ebriedad lamentable estaba en estado de ebriedad totalmente ebried estaba con diablos azules y muy cachosa muy altanera la señora la clásica la clásica amávila claro la clásica no sabes quien soy yo esto no sabes quien soy yo ven para acá que te arranco el bigote firmame 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 si quieres firmame lo que te haces es un viral la gente ahora tú no puedes hacer nada porque inmediatamente te graban no se puede hacer nada cualquier cosa que tengas tú airada hay gente que se baja a pelearse de los micros con el del carro porque se rozaron y ahí mismo tú te estás bajando a pelear pero ya te están grabando 30 cámaras así es todos son periodistas ahora reporteros de la ciudad vamos con el viral así es vamos con el viral vamos a chingar mira pues señora por favor retírese por favor retírese te voy a grabar te voy a grabar mira 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 tu cara a ver una sonrisita para la cámara es una joda para choleli señora por favor compórtese señora compórtese que tú eres de Camagüey compórtate compórtate oye Mario Bros qué te pasa ya señora ¿sabes qué? vamos a reducirla ¿te vas a reducirme a mi oye? ¿qué me vas a reducir? ni con dieta he reducido nada ni el rollo que me manejo me vas a reducir a mi oye pedro infante ¿qué tienes oye? señora por favor usted está oliendo alcohol porque chupo con mi plata ¿te qué te interesa oye? a mí me respeto te voy a respetar en mi casa mi mujer me grita y usted no me va a gritar en la calle así todas las mujeres somos gritonas si no lléveme a la tele señora por favor tranquila por favor a mí no me vas a venir con cosas oye retírese por favor ¿qué tienes oye? morsa con lente de surf está borracha usted ¿con quién está chupando? ay yo chupo ayer me hizo al cementerio al cementerio me he ido a chupar dos heladas de verdad de 300 dólares me quiere cobrar oye Luisito Rey me quiere cobrar 300 dólares Luisito Rey gordo saco mi a Luis increíble ya creí yo pues como no les da la gana no les da la gana de darme su dinero ¿no es cierto? o sea siempre han hecho lo mismo o sea no puede ser posible de que uno venga si sus deudas son perdón no me metas la mano ¿qué? no me estoy tocando yo no me estoy tocando yo me estoy metiendo la mano uy no perdón le estoy diciendo disculpe me da miedo toda la vida no quiero retirarse me da miedo me da miedo me da miedo toda la vida mire usted le ha dicho bigotón a usted le estoy alterando me dice el canario y huele bastante fuerte de alcohol usted señorita si pero yo le estoy diciendo algo le está insultando a la autoridad ¿ah si? si ¿autoridad? ¿qué autoridad? la única autoridad que tengo es mi marido la sacaron del banco estuvo tomando y se portó de esta manera banco si porque van como 10 cajas de chela que me he tomado faltando el respeto al policía y la verdad que vergüenza una dama ebria una dama dama juana dama juana será porque el cuerpo que tengo ahí de marshmallow pero después de unos minutos se ve que la policía la reduce así es ahí está arriba no es mal aventura sino es mala aventura que he pasado con ustedes mira como graba y graba y graba y quiere tener la razón quiere tener la razón grababa y grababa tengo la razón y tengo calzón también pero usted señora no se da cuenta que hay una autoridad y se tiene que respetar la única autoridad es mi marado que me mantiene señor esa policía me mantiene yo con mis impuestos le pago a esa policía cuando usted empieza a alterar el orden tiene que hacer caso respetar la tranquilidad de otro porque está usted violentando el derecho de los demás a transitar libremente tranquila usted señora ¿por qué se pone eufórica? ¿por qué se pone así? respeta gorda ese señor ¿qué más quiere que se está ganando con este cuerpo afro latino caribe o americanos ¿cómo le va a insultar y decir morsa vieja con el bigotón el señor Oscar de León arequipeño ¿para qué se pone ese bigot? le queda feo todavía para comer callar es que horrible ese día de bebida pero ese es faltarle a la autoridad parezco la hermana la esposaron ya ya te debes con una discoteca de ambiente bueno la esposaron al final se la llevaron a la comisaría no se le puede faltar el respeto al policía pero yo no soy lesbe para que me pongan esposa esposa esposo sí no soy graciosa señora no soy grasosa pero ¿cuántas veces a la semana toma? como con mi plata soy alcohólica ¿alcohólica? alcohólica soy me gusta tomar y son las 10 de la mañana y está tomando para que veas pues de verdad porque el bar no abrió temprano si no yo chupo a las 8 o sea pan con mantequilla con ron así es mi desayuno de verdad mi desayuno rico bueno 5 y 30 fue me puedo retirar ya si tenemos otro tema para que se largue ahí me largo gracias Jaime bueno señoras y señores vamos con Susana Villaragán 5 con 52 minutos que parece que ya la van a citar al congreso porque con Rochabús estaba ya hace tiempo pero ahora parece que ya le viene la mancada ¿verdad este mi querido con quien quieras hablar mi querido con quien quieras hablar es mentira bueno vamos a hablar el aumento del peaje es el tema del día de hoy bueno Susana Villarán es citada al congreso por aumento de peajes de la línea María ¿no? esa noticia Jaime bueno bueno claro ahora ha salido si si 8 si si no si no te gusta bueno igual no 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 respeta respeta bueno vamos a hablar con Susana porque tiene mucho que responder es la única que está pasando está pasando a piola Susana Aragán Villaragán ¿cómo están chicos? muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? yo estoy feliz de contestarle a ustedes ustedes feliz de contestarle porque ustedes son realmente muy jocosos a mí me divierten muchísimo yo los escucho mientras estoy ahí regando mis plantitas escuchando a Bob Marley entonces me imagino que va a ser su único divertimento cuando esté en el penal disculpe que sea mala leche lo que me están invitando al congreso pero yo ya no quiero participar en política sin embargo voy a ir a conversar porque son temas que son temas para mí son temas simples de solucionar y no hay ningún pecado ni ningún delito ¿qué hable? puede decir Santa Natura Santa Natura bueno lo importante lo importante bueno o sea ha sido citado por el tema de los peajes tiene mucho que responder usted misma que pidió ese tres palos usted misma llamó y pidió los tres palos para eso tengo yo mi ven para eso yo tengo mi chivolo pero fíjese aquí hay un tema de fondo y de forma el tema de forma la forma ya no la tiene de fondo el fondo bueno está fondeada hay sitio está fondeada son solamente pequeñas pequeñas cláusulas que hay que solucionar porque no no es posible que nosotros estemos pagando pues demasiado sin embargo hay contratos estipulados y eso se tiene que respetar en líneas generales ya pero usted está involucrada también en lo de Joder usted fue la que firmó el tema de línea maría o sea usted pagó dos peajes para venir a la radio o sea no le da vergüenza pero ahora viene rápido pues ahora viene rápido línea maría de cinco minutos pero lo importante es que no sea línea cinco minutos lo importante es que no sea línea blanca es rápido muy bonito es rápido es línea maría tiene ahora tiene toda la posibilidad de llegar a tu casita pronto y eso se hizo pensando en las futuras generaciones pensándolo más basta ya ¿por qué línea maría no tuvo coludido esto con Castañuela? no ya se hizo una línea maría como hay una línea blanca que es artefactos esta línea maría porque ahora usted va el miércoles está citada en el congreso voy a ir voy a ir ¿va con su chalina verde siempre? siempre porque la esperanza derrotará el miedo la esperanza derrotará el miedo ¿usted no tiene miedo de ir a la cárcel? no no tengo miedo tengo ya estoy bien tiene la esperanza más bien yo tengo ¿quién es el presidente de esta comisión? es Miguel Ángel Elías otro fujimorista vamos a ver este tema es mergonzoso porque la la supervisión del contrato de Villas Nuevas Limas ella lo hizo y así que mucho peaje en ese entonces nadie reclamó ¿por qué reclaman después? ¿por qué no reclaman en el momento? porque todo tiene un proceso pese a llevar no ¿y qué quieren? ¿qué voy a esperar ese proceso? no ahorita por ejemplo ¿por qué no se dedican a buscar a Castañeda? ¿qué está haciendo en este momento? Castañeda está en Chiclayo pelando con Chito claro está en constante comunicores con la prensa hay mucho enseñamiento con los políticos que han hecho bien su trabajo mire a mí me respalda Charito de Al Fondo hay sitio me repata Gustavo Bueno Cristian Torce me muero pero le pagó 7000 a cada uno de ellos para que la apoyen pero ¿por qué no? porque ellos de su voluntad y su convicción me muero usted tiene impedimento de salida yo ¿para qué voy a salir? estoy vieja yo quiero preguntarle ¿qué opina usted de la gestión de Muñoz? ¿qué opina usted de la gestión de Muñoz? creo que está haciendo cosas muy parecidas está haciendo cosas muy parecidas a mí o sea nada no está haciendo nada y de Forsyth ¿qué opina? Guapo Regio Regio yo soy la tía Regia yo fui el de la que recomendé a Susel por supuesto Susel trabaja conmigo en la mano de Valeria claro usted le regaló Susel sí pero ¿va a ir a la boda? ya fue la boda se fueron a casar en Argentina casi pero sigo pensando que somos del pensamiento libre soy una mujer yo soy una mujer de carne y hueso pero no no pienso no sé por qué la señora esta señora no está mira Keiko por cosas menos o cosas menores y está presa y esta señora que recibió plata en la campaña para financiar la galera por favor está libre a mí que ver ¿por qué hablas así y te tartamudeas conmigo? así hablo yo yo también se hablo así de muchacha era hincha de los roles stone claro porque ¿quién no tenía un cachito? ¿quién no se fumaba un puchito? ¿sí o no? el mundo me vas a decir que en las universidades ninguno hoy en día hoy en día venden ahora una rola pero extraordinaria ahora ¿qué opinas? 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 por eso que Jesús Muñoz se va a enrolar al ejército por la rola la fama la han hecho este chico de verdad ¿puedes entrar a tu casa? yo no sé quién es ¿de quién estarán hablando? un chico camarógrafo que le gusta estar de ver ama la naturaleza psicologista es el Jagger esa es una cochinada sí pero es biodegradable biodegradable es la palabra biodegradable ¿estuvo en la fiesta del terror? sí yo estuve yo llegué ahí corrió de todo yo llegué ahí estuve hay un tema de ahí que me me convocaron porque estaban todos en la en el whatsapp estaba dentro del del grupo ¿usted cuando le ha gustado la hierba ¿usted haría un plantón? con hierbas si quieren si quieren ustedes que línea línea para fría esté anulada de ese pedazo hagan su marcha pues así como con todos los colectivos que siempre hacen su marcha hagan su marcha lo que sí están utilizando lo que están utilizando saben muy bien de que esto es un rap una vía rápida limpia ordenada ¿sí? dentro de poco se va a hacer la marcha como decimos no te metas usted va a hacer con mi coima no te metas no porque solamente somos 10 la marcha también para que Sheila devuelva el anillo ¿y el anillo para cuándo le está diciendo Pedro Moral a Sheila así es el anillo para cuándo bueno listo muchas gracias seguimos hablando ya acabó ya acabó ya acabó vamos a tortuga chola ya acabó ya pagó señor Joroba Viviente son las 5 perfil de huevo ya vamos a la pausa vamos a la a la pausa y regresamos lo bueno que no se enoja así globo si no globo con sin pita ya 6 regresamos no lo bueno no lo bueno no lo bueno no lo bueno Gracias.